Habrá duelo ibérico en la fase de grupos de la Copa del Mundo de Fútbol Rusia 2018. Tras el sorteo que se ha llevado a cabo en Moscú, la selección española ha quedado encuadrada en el Grupo B junto a Portugal, Marruecos e Irán. Los de Lopetegui disputarán su primer encuentro el 15 de junio. Jugarán contra los portugueses. Argentina tiene tres complicados adversarios. La albiceleste medirá sus fuerzas con el rocoso bloque de Islandia, los imprevisibles croatas y las superáguilas de Nigeria, primer país africano en lograr la clasificación para la fase final del Mundial de Rusia. Los brasileños, cinco veces campeones del mundo, se encontrarán en su camino a Suiza, Serbia y los ticos de Costa Rica. A la tricolor de México le esperan los alemanes, los suecos y los surcoreanos. Panamá tendrá como invitados a los belgas en su estreno en una fase final. Los cafeteros desafiarán a las selecciones de Polonia, Senegal y Japón. El torneo arranca el próximo 14 de junio en Moscú.